¿Ya se harto de perder horas planchando? Basta de desperdiciar tiempo y dinero en quintonerías. Le presentamos al fabuloso Tobi. La manera más fácil y rápida de eliminar las arrugas con el poder del vapor. Es como una varita mágica para las arrugas. Observe cómo las arrugas en el jean más duro desaparecen en un instante. Y el Tobi se desliza sobre la seda más delicada planchándola a la perfección. Es asombroso. Sin chamuscar las telas. Sin dejar brillos desagradables. Basta de esfuerzos y tablas de planchar. El Tobi es compacto y liviano. Disuelve las arrugas por contacto mientras están colgadas. Obtenga al instante un planchado profesional. Lino, satín, tejidos o rayón. He aquí su secreto. En vez de aplanar y prensar las fibras como una plancha, el Tobi distiende las fibras eliminando las arrugas y rejuveneciendo los tejidos. Además, remueve malos olores y refresca sus prendas. ¡Mire! La plancha cantente puede quemar su ropa. Pero el Tobi es súper seguro para alisar finos encajes, costosos terciopelos, lentejuelas y avalorios. Incluso apliques. Ahorre tiempo y dinero en tintorería. El Tobi es genial para cuando vaya de viaje. Y súper práctico para un retoque de último momento. Y no solo plancha ropa. Quite las arrugas de sus cortinas sin bajarlas de su soporte. Higienice colchas y todo tipo de mantas. Llame ahora y obtenga el lejísimo Tobi a un precio de lanzamiento televisivo.